Dale likes a mis videos para que otras personas accedan a este conocimiento. Magia, obsesión sexual, energías sexuales. Es un poco este el tema del video. Voy a desarrollar algunos comentarios y con esto espero contestarle a algunas personas que han hecho preguntas, las cuales pueden encontrar la respuesta acá. No toda obsesión sexual es producida por alguna magia sexual. Muchas veces, y voy a ejemplos porque en los ejemplos esto se entiende, muchas veces aparece una mujer y me dice, mire Rodrigo, mi esposo no deja de pensar en la amante, dice que él no sabe qué le pasa y que piensa todo el tiempo en ella y vuelve a mi casa y me vuelve a dejar y se va con ella. O sea, está funcionando de manera errática, confusa. Eso puede ser un síntoma de brujería. Y la respuesta más honesta es sí y no. El problema es que a todas las mujeres que les sucede eso, todas dicen es brujería. Y cuando tú dices todo es brujería, te estás quitando a ti la posibilidad de entender profundamente qué está ocurriendo. Si tú no entiendes profundamente qué está ocurriendo y siempre te quedas con la causa más superficial, es que es brujería, es que la amante es mala y es brujería y me lo quiere sacar. Si vos ves de manera tan elemental la vida, nunca la vas a entender en profundidad y te va a seguir pasando lo mismo y vas a seguir sin entender. Si un hombre ha perdido la cabeza por la amante, lo primero que hay que hacer no es ir por el lado de es que le han hecho una magia sexual. Hay que ir por el lado de quizá la energía entre ese hombre y tú, la energía sexual estaba estancada, estaba bloqueada. Un buen día este hombre encontró a otra mujer y empezó a fluir su energía sexual a partir de empezar a tener una relación de amantes. Se empezó a activar esa energía sexual. Entonces este hombre vuelve contigo y vuelve a sentirse agobiado, vuelve a sentir en lo sexual que algo no funciona y no sabe explicarlo. ¿Por qué? Porque no es consciente de todo esto, porque no sabe explicar todo esto. Porque no hay un entendimiento profundo de parte de él. Pero sí tú como mujer, si tú quieres ganar o tener más posibilidad de ganar en todo esto, o que las cosas salgan de la forma más luminosa posible, lo deberías entender. Pero es que él está cambiado, él actúa distinto, él actúa errático, él tiene una obsesión sexual. Pero la obsesión sexual justamente viene por lo sexual. Porque la conexión sexual entre ellos puede ser muy fuerte, muy poderosa. Cuando un hombre viene de un estancamiento en el terreno sexual, de pronto conoce a una mujer. O le puede hablar a una mujer, viene estancada con el hombre. En la sexualidad de pronto conoce a un hombre y empieza una relación de amantes. Toda esa sexualidad, toda esa energía, genera una revolución hormonal en el cuerpo. Hormonal. Las hormonas se generan un revuelo en el cuerpo. Porque es como si tú de pronto sientes que empiezas a sentir cosas que hace años quizás no sentías. Y empiezas a sentir una vitalidad y un deseo que hacía tiempo tú creías que estaba muerto. Y estas cosas le pueden pasar a las personas, a las personas comunes, sin que esto sea influenciado por alguna magia sexual. ¿Por qué? Porque la persona venía de un estancamiento y se activó su energía sexual a partir de un amante. O de una amante. Yo con esto no estoy diciendo, está bien o está mal. O el que tenga un estancamiento sexual, supongamos. O no le está funcionando la relación. Con la mujer o con el marido tiene que buscarse un amante. Yo no estoy diciendo eso. Cada uno es adulto y sabe cómo resolver los problemas. O tiene que hacerse responsable de las decisiones que toma. Mi opinión es que tú estás con una persona que amas, atraviesas un estancamiento, entre los dos tiene que intentar resolver la situación. Sin incluir a una tercera persona. Pero ese es mi pensamiento. No todas las personas funcionan así. La mayoría de las personas, una buena parte de las personas, encuentran un amante o un amante y empiezan a sentir una revolución química en el cuerpo físico, energética, de la energía sexual, porque la sexualidad es muy poderosa. Entonces, el hombre este, por un lado, quiere a la esposa, quiere seguir con la esposa, y por otro lado, todo lo sexual, toda la pasión, todo lo prohibido, lo experimenta con el amante. Entonces, está confundido qué elegir. Está confundido porque no es consciente. Porque cuando una persona es consciente, sabe qué quiere, sabe con quién quiere una vida, un camino. Y puede estar un tiempo en la confusión, pero sabe dónde elegir porque va a elegir con sabiduría. Va a elegir de manera consciente. Si tú amas a tu esposa, está pasando una ambulancia, perdón. Si tú amas a tu esposa, o tú amas a tu esposo, y descubriste toda esta energía sexual con un amante, pero vos decís, voy a perder al compañero de mi vida, la persona con la que estuve 20 años, tenemos una relación evolutiva, no puedo hacer esto, tengo que volver y luchar por restablecer la relación. A mí me parece fantástico, porque yo soy de este pensamiento. Pero siempre y cuando te encuentres el amor. Ahora, si tú dices, estuve 20, otra posibilidad, tú dices, estuve 20 años con esta persona, con este hombre o con esta mujer, lo que sea. Me doy cuenta que no lo amo más. Me doy cuenta que no la amo más, que no la elijo, que somos personas distintas. Entonces, díselo a la cara, sé sincero, sé consciente. Y quiero intentarlo con esta amante o con este amante. Bueno, tenés derecho a hacerlo. No está ni bien ni mal, tenés derecho a hacerlo. Porque vos hayas estado con una persona 20 años, no es que estás obligado a estar de por vida. Nadie está obligado a estar con nadie. Pero si hay amor, hay que luchar. Si no hay amor, eso es distinto. Hay que ir y decirlo. Pero si uno actúa de manera errática, que estoy un poco con una mujer, un poco con la otra. La familia, el hogar, lo tengo con una y la relación sexual y todo lo prohibido y la pasión con otra. Y juego con una y con otra. Y a una le digo una cosa y a otra le digo la otra cosa. Eso no está bien. Porque tú estás haciendo daño. Esto se lo digo a los hombres que hacen esto, que ahora, en el día de hoy, me ha consultado un hombre en esta situación. Estás haciendo daño. Hay que tomar una decisión. En algunos casos, cuando se hacen determinados trabajos de magia sexual, y además, entre las personas que... O sea, una mujer que le hace a un hombre ese trabajo, ¿no? Un trabajo de magia sexual, activado a través del poder de los orgasmos, con un sigilo... Bueno, no quiero explicarme mucho al respecto de eso, pero más o menos creo que se entiende a dónde voy. Y a su vez ellos ya tuvieron relaciones sexuales muy fuertes en el pasado, yo estoy seguro que eso le va a llegar al hombre. Y lo va a afectar. Y si el campo energético está abajo, o la persona es poco consciente que... O está viviendo una vida bloqueada, o estancada con una mujer, bueno, ese trabajo le va a entrar. Pero no es ese trabajo el que va a decidir a que este hombre deje a la mujer y se vaya con la amante, o se vaya por la amante, o para toda la vida, o un tiempo. Es este hombre el que puede estar trabajado, le pueden hacer un trabajo de magia sexual, pero él es responsable de sus actos. Él decide, porque también está influenciado por el amor que tiene hacia su esposa. Entonces, si el deseo sexual es más poderoso que el amor hacia su esposa, el hombre va a buscar al amante, estará un tiempo con el amante, o se irá definitivamente. Si es una etapa de confusión, el hombre se va y vuelve con la esposa. ¿Vuelve con la esposa a qué? ¿A una relación evolutiva con buena energía? ¿O una relación estancada como antes? Porque la clave de las mujeres para entender a los maridos infieles que hacen estas cosas, no es decir, es que le hicieron brujería. Es esto que explico yo. Esto les va a hacer entender qué se hace, qué no se hace. Cuando no se entiende, dice, hay que hacer una limpieza, dijo el brujo, y hay que hacer un amarre. Y hay que hacer un trabajo de salación a esa mujer, y hay que cerrarle los caminos, y hay que enterrarla. Y te sale todo peor, ¿por qué? Porque la energía que tú estás proponiendo no es de luz, ni de una buena energía sexual. Es estancamiento, es muy baja vibración. Entonces la otra persona, cuando tú le haces todos esos trabajos, se te aleja más, a buen entendedor, pocas palabras. Si se pudo captar en estos minutos todo esto, yo le aseguro que usted se va a ahorrar tiempo, dinero y energía, y mucho dinero puesto en rituales que no sirven para nada, y que no le van a esclarecer qué hacer y cómo entender la situación. Nunca es solo brujería. Si a tu hombre le hacen magia sexual, y este hombre está obsesionado por una mujer, tú tienes que pensar lo siguiente como resumen. Algo no está bien entre él y tú. ¿Por qué? Porque si todo estuviera bien y él tuviera una sexualidad fantástica contigo, no hace esto. Es sencillo de explicar. Mi marido me ama, empezó a obsesionarse, bueno, entonces este hombre si se obsesionó, como tú dices, por magia sexual, también está presente la energía del amor de parte de él hacia ti y tuya hacia él. El amor, la energía más poderosa. ¿Por qué el trabajo sexual entonces es más poderoso que el amor que tú dices que él te tiene? ¿Por qué? Explíquemelo. ¿Por qué? Porque está confundido, Rodrigo. Bueno, pero el responsable es él. El responsable es él. Nadie saca a nadie con magia. Las personas no son objetos, no son muñecos las personas. El que cree que le sacaron el marido con magia cree que puede sacarle el marido a otra también con magia. El resultado es que se generan personas más desgraciadas, menos luminosas y menos conscientes. Si se entiende bien, yo no hago videos para que les guste a todo el mundo. Yo no hago ese tipo de videos. Yo hago videos donde expreso lo que es mi verdad. Y sé que mis videos no gustan a mucha gente. Lógico, porque si yo me pusiera a decirle a la gente lo que quiere escuchar, tendría 10 veces más suscriptores. Yo sé cómo funciona esto.